Hola 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 usuarios del youtube, habla necromancio88 y la verdad, quería hacer un video muy muy importante, un anuncio, la verdad es que no solo a los usuarios del youtube sino a los usuarios del ts, quiero dejar bien pero bien en claro que el fox usuario osorio, osovario o algo asi, no es un plagio de bardock, con esto, oh cagamos weón, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, No, 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 no. You, I wanna be the guy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.